Tienes el pelo empapado, cuerpo de sirena Sabe esa chica de menta, cabela y cora Me gusta la manera que tiene cera Me gusta tu melena, copando revuelta entre la arena y el mar Tienes dos ojos rasgados y la piel tostada Hueles a flor de lavanda con chispas de sal Me gusta la manera que tiene cera acá Me gusta tu melena, copando revuelta entre la arena y el mar Isabel, sueño de mis sueños, quédeme Isabel Como yo te quiero, quédeme Isabel Quédeme Isabel, quédeme Isabel, flor de limonero, quédeme Isabel Quédeme Isabel, quisiera que supieras que loco estoy por ti Me llevas de cabeza, bendita sirena, estoy sufriendo por ti Isabel Isabel, sueño de mis sueños, quédeme Isabel Como yo te quiero, quédeme Isabel Quédeme Isabel, quédeme Isabel, quédeme Isabel Brillando en este escenario, los artísticos mata con esta presentación